de seguir manipulando la integración del Congreso local con porcentajes mínimos que no representan la realidad y el día de ayer en la tarde, pues ya afortunadamente, no volvió en cuenta con una ley electoral acorde a la reforma federal que habíamos aprobado aquí en materia política electoral. ¿Fue capricho suyo? No, claro que no. Fue una decisión de la Constitución Federal, fue una decisión de la reforma a la ley general correspondiente y que desafortunadamente por un capricho el PRI no había aprobado una voluntad. Ya, todo normal. Pues ya hay un reporte. Senador, ¿cuál es la estimación de los calendarios? Desde su punto de vista, ¿qué sigue después de esta semana? Ya respetar los calendarios, que yo creo que es importante, porque si recordamos, y uno ha sido muy colaborador en ese tema, la Comisión de Energía había propuesto de arranque un calendario del 10 al 23 de junio, es decir, ya vamos en extremo tarde, yo creo que ya hay que darle seriedad y ya cumplir y respetar cabalmente los calendarios. ¿Cuándo ve que estas formas salgan en un extraordinario? ¿Finales de julio, principios de agosto? Ya el tema extraordinario no le tocaría a la Comisión Permanente. Pero ustedes... Yo considero que estas Comisiones Unidas ya deberían sacar este dictamen lo más pronto posible. O sea, ¿la próxima semana ya estaríamos votando, ya estarían votando los cuatro dictámenes las comisiones? Yo esperaría que esto sucedería. No quiero cantar victoria porque sería el tercer o cuarto calendario que hemos fijado. Pero lo idóneo sería que a más tardar, en fines de semana, a principios de la próxima, podamos tener un dictamen para turnarlo a la Comisión Permanente y que esta defina en qué momento habría un extraordinario. ¿Y no hay ninguna reticencia del PAN ahora, una vez pasado, del asunto electoral, senador? Pues el PAN fue muy claro. El PAN lo dijo desde el primer momento. Ese era el único punto que estaba en una sinergia total con la reforma energética, que era el tema de la reforma política electoral. Al ayer concluir la última entidad federativa, que coincidentemente es la que me toca representar, que es Mebolión, pues ya ese tema queda finiquitado. Frente a la táctica dilatoria del PRD, ¿cuál es su postura, senador? Bueno, yo creo que hay un acuerdo de trabajo en estas comisiones, respetarlo cabalmente. ¿Por eso se asentó ayer, senador? ¿Porque ya vio todo lo que se armó por su ausencia? No, yo el día de ayer no convoqué, no tenía ninguna obligación de estar presente, y yo lo dije claramente porque no convocaba, como lo anuncié públicamente y como ha sido la oposición del Partido Acción Nacional, la reforma energética podía avanzar una vez que hubiera una reforma política electoral en los 32 estados de nuestro país. ¿Hasta usted dijo ayer que hubiese sido una convocatoria unilateral del presidente de la Comisión de Energía? ¿Así lo fue? ¿Lo sostengo? Él dice que habló con usted el fin de semana pasado y que usted estuvo de acuerdo en que él convocara. No, a ver, él me corrió la cortesía de avisarme, no de pedirme permiso. O sea, él tiene derecho como comisión de una comisión de tomar las decisiones que él considere correctas. Yo no soy ni su integrante de su comisión, ni mucho menos quien decirle que haga o que no haga. Sí me corrió la cortesía, si estaba enterado de que iba a ser esa circunstancia, pero pues fue una decisión unilateral, sino que si hubiera sido una decisión acordada, pues hubiera habido una convocatoria con el Partido Acción Nacional. Oiga, Senado, pero incluso dice él que, o sea, entonces alguien está mintiendo, porque Penchina dice que habló con usted. Sí habló conmigo. Pero que usted le dijo que estaba bien, que no se estaba violando ninguna regla de la ley interna. Él, como comisión coordinadora, tiene derecho a circular los dictámenes. Pero que usted le dijo eso. Eso no significa que yo haya convocado. Eso no es una convocatoria emitida por un servidor y, en consecuencia, él convocó. Los miembros de la Comisión de Estudios Legislativos estuvieron aquí con quórum y, bueno, pues yo no me voy a oponer a la decisión de mi comisión en pleno. Mi comisión en pleno tomó la decisión de estar presente ante la convocatoria de un presidente de una Comisión Unida. O sea que no se violó ninguna norma del reglamento. No se hizo lo ortodoxo, no por idóneo, pero bueno, al haber quórum el día de ayer, no hubo ninguna violación. Gracias, señores.